En lo que va del año, el Ayuntamiento de la Capital ha autorizado la construcción de 2.700 viviendas a través de nuevos fraccionamientos. Dicha decisión fue tomada por medio de una mesa colegiada en la que intervienen Protección Civil, Bomberos, Ecología, Sindicatura, Canadevi y así lo informó el Subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gabino Manso Castrejón. Son desarrollos nuevos, aproximadamente un poquito menos de medio millón de metros cuadrados, o sea, hemos crecido en esta administración medio millón de metros cuadrados más la ciudad, buscando y con la firme intención de que sea un crecimiento ordenado, que cuente con características de servicios básicos, etc. El funcionario municipal comentó que el 75% de este crecimiento se ha dado hacia la delegación de pozos, pues el crecimiento industrial generó que esta zona de la capital resulte atractiva para los desarrolladores. El porcentaje restante está creciendo hacia Periférico Norte. Finalmente dijo que Desarrollo Urbano cuenta con 16 proyectos nuevos de fraccionamientos en cartera que están siendo revisados y en los próximos ocho días, cinco de estos podrían estarse integrando a una nueva carpeta para que el Pleno del Cabildo los apruebe. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.